Si bien el mes de enero no finalizó, los datos indican un muy buen comienzo de temporada turística 2017. Las termas han trabajado muy bien en enero también, también ha trabajado Colonia, ha trabajado San Gregorio, es decir, la particularidad de este enero y desde que terminó el 2016 es que a nivel de todo el territorio nacional ha habido un buen nivel de ocupación. Compras también, los shopping de los lugares balnearios han trabajado también muy bien. En lo que tiene que ver con febrero, ya hay un buen registro de reservas. También para febrero, tengan en cuenta que febrero si viene a fin de mes, pero contiene carnaval, la semana de carnaval, que siempre es un pico alto, así que hay buenas expectativas. En febrero es un mes muy alto de la llegada de los chilenos, que en general sí vienen al este, pero también en los años pasados han tenido una ocupación importante en las termas, pero este año ya vinieron en un número muy bueno en enero, así que esperemos que febrero sea también muy bueno. A la Ministra de Turismo le preocupa que un grupo de estaciones de servicio no acepte tarjetas de crédito. Me preocupa, me ha preocupado muchísimo. No son muchas, están reducidas a un área específica de Punta del Este. Las que están aceptando tarjetas están trabajando extraordinariamente bien. Me preocupa que una lucha que ellos dicen tener con las comisiones de las tarjetas afecte la marca país. Me pareció realmente un episodio triste y doloroso. Liliam Quechichén reafirmó que habitualmente reciben denuncias por precios excesivos de productos y servicios, aunque no tienen potestades sancionatorias. Vuelvo a repetir, acá no hay control de precios, por lo tanto es imposible sancionar a nadie. Lo que hay, nosotros lo que hacemos es enviar todas esas denuncias, esas comunicaciones que hablan de hechos concretos y específicos a la Cámara Uruguaya de Turismo, al sector privado, que es el que tiene potestades en este caso. El aumento de conectividad es un factor crucial para la llegada de turistas extra-región y se verá reforzada con el inicio de actividades por parte de la Aerolínea Colombiana Avianca a partir del mes de abril, siempre que cumpla con los requisitos de la Autoridad Nacional de Aviación. Gracias. 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 Gracias.